muy buenos chicos fanáticos de los videojuegos aquí de RAT 772 de anfitrión vamos a buscar una partida de 2x2 el que llega a 30 se lleva el bote así que vamos a al lío hoy está bajito está bajito el audio de esto mierda me mataron justo estaba subiendo el bote ahí sí ya ahora sí que se va por líos perras vamos a empezar los chingadasos opa que casi me mata tío es por atrás me han matado por el popín me han matado por el culo tío enemigo down! enemigo down! clear! hay por la espalda hijo de fruta me di vuelta y justo me tomo la espalda voy tercero voy tercero chingadasos no encuentro a nadie putos ah no puedo salir de la camioneta estaba arriba ah que la vendí empezaron los chingadasos putos voy segundo oh el otro ya no es oh damn man dumb motherfucker dumb motherfucker dumb motherfucker dumb motherfucker ah no puedo pasar por ahí no puedo pasar por ahí ni No, no lo puede matar 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 Justo cambié su fusil Buen ardo Excelente Ay, sí, lo escuché, pero no lo vi, no lo vi Lo escuché, me falta uno para sacar la caja de ayuda Ah, voy primero, voy empatando Vamos a empatar dos puntitos Muy bien, todavía vamos empatando Oh, estaba atrás mío No, pero cómo le disparo a la pura rodilla Qué muerte más brutal Es para la pura rodilla que la he vendido Ay, qué 3 minutos Ay, en serio, por la espalda de nuevo Pero cómo el juego manda gente atrás mío Cómo el juego hace respanear gente atrás mío Estoy en el límite del mapa y lo hace respanear atrás Ya, en serio, bueno, ya paren, 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 paren el campeo Paren el campeo, putos Oh, sacó a ver, sos Paren, 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 paren Ay, no lo maté yo Ah, estoy todo pegado Ah, en serio Lo empatea el tiro Tranquilo Todavía no, todavía no Ahora sí No, tenía dos, el desgraciado Colocó dos minas Y me mata el otro Conches, man Ah, qué rabia Mismo cuando se mató Ay, cómo no hay que ir primero Vamos, vamos, vamos Uno más Quedan 30 segundos Oh, no Quiero matar a uno Quiero matar a uno Ay, 18 No, me mató a dos Qué segundo Tercero No, y me mató de nuevo No, horrible Horrible Tercero Igual quede ahí con la historia Pero no Tercero no Y aparte el mapa era muy grande ¿Cuánto éramos? Ah, igual éramos Ahí están los seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Pero es que este es de ocho Faltaron dos más parece Bueno Buah, que el mapa igual era un poquito grande Ni siquiera llegamos a los 30 Con 18 baja Bueno Vamos con la segunda No hay primera sin segunda Empezaron los chingadosos A ver, pisteando está listo Solicita Te faltó un poquitito Para que te ayude Bueno chicos Es hora de la publicidad No se olviden suscribirse Dejar su buen comentario Darle like Y lo más importante Compartir el vídeo Para que más gente Pueda suscribirse a mi canal Y así me estén apoyando Porque ya somos más de 110 Cajonudos Somos más de 110 En mi canal de YouTube TheRat182 en YouTube TheRat182 en TikTok Y TheRat-182 en Twitch e Instagram Así que chicos Los invito cordialmente A que se suscriban Y me apoyen Porque apoyarme Es totalmente gratis Así que si te gusta mi contenido No lo dejes pasar Y en YouTube Sobre todo Dale a la campanita Para que cuando suba un contenido Te llegue la notificación Ahí Blin, blin, blin Eh chicos TheRat subió un vídeo nuevo Y tú pases Y lo puedes ver En la comunidad de tu water Sin más preámbulos Vamos a la segunda patita De todos contra todos El que llega a 30 Se lleva el bote Chicos Así que nos fuimos Al cagadero Todos con ellos El asilo Bueno Este mapa igual Un poquito Un poquito Grande Un poquito Grande Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si yo sabía que era noche Y eran 6 No adelante Eran 6 Eran 6 Para Para el mapa Que había Obviamente no llegamos Ni a los 20 Llegamos Ni a los 20 Pero vamos Aquí sí Aquí sí Este mapa también Es un poco tenso Pero están los 8 Así que Vamos a darle caña Creo que va a salir Uno por ahí atrás Voy a cambiar el arma Tiro Y me voy a matar Contra todo Objetivos listos Elimínalos En serio Por la espalda Arbrother Que asqueroso eres Sabía que venía Puto Sabía que venía Putito No ¿En serio? Hijo de fruta Loco Cómo mata Igual lo maté Pero me mataron Tenía que haber cambiado Tiro a tiro La jodigua Ya No importa Vamos acá Me embromé mucho Como que me embromé mucho Ya Pero voy En serio Déjense matarme Déjenme llegar a la casa Por último No 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 Es que están Es que están Loco Campeando Siempre Para allá Porque Saben que Voy a ir Y sale avo Enemic CLOS No No File No No So No El hijo de perra está arriba todavía Conchera Lora loco que asco Casi me matan Casi me matan Casi me matan Mejor para el taco Casi me matan 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 Tengo la La misión diaria lista Casi me matan 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 ¡No, por la espalda no! Pero es que por la espalda no. ¡Qué asco, hermano! De verdad, qué asco, weón. No, ya vendí, ya. Ya quedé primero, pero... Bueno. ¿Ganamos la partida? Sí. ¿Quedamos primero? Sí, pero nos alcanzamos a llegar a los 30, por loco. ¡Qué asco, weón! Mapa muy grande para pocos soldaditos. Para pocos operadores. Mapa demasiado grande para pocos operadores. Y aparte, casi todos están cambiando. Uno que campeó arriba en el cerro. Otro que campeó en la casa y escondido, hermano. ¡Qué asco! Pero bueno. Lo bueno es que saqué la... La misión diaria de la cajita de ayuda. Paquete de ayuda. Me estaría faltando una solamente ahora. Me estaría faltando solo una. Ah, no, estamos listos. Porque los desafíos adicionales están buggeados. O sea, que ustedes la tengo clara. Consigo el 5 bajado a operar mientras esté agachado. Obviamente me va a tener gente agachada. Consigo así que me dejo operar con granada de fermentación. No me ha tenido ninguno con granada, pero estamos listos. Ya. Dicho eso, pan con quechup. Como siempre, chicos, vamos a hacer publicidad en la entremes. Entremes. Entre... No sé cómo se dice. En fin. Suscríbanse al canal, chicos. Cordialmente invitados. Los dejo cordialmente invitados para que se suscriban al canal de YouTube y TikTok. Me pueden seguir como TheRat182. Y en Twitch e Instagram como TheRat-182. No olviden dejar su comentario, su buen like. Y compartir el video para que más gente pueda ver mi contenido. Si te gusta mi contenido, no se te olvide en YouTube. Dale a la campanita para que cuando yo suba un video...